Cuando desperté Y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy Que no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura, mi ternura y mi amor por desprimer Mi ternura, mi ternura y mi amor por desprimer Mi ternura, mi ternura y mi amor por desprimer Mi ternura, mi ternura y mi ternura y mi amor por desprimer Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida mariposita, prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde Nunca me cansaré de amarte Solo le pido a Dios del cielo Que me haga mejor para ti Que me haga mejor para ti Que me haga mejor para ti Cuando desperté Cuando desperté Allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé Y en su corazón allí me refugié Date el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy Que no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primero Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi Edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano Tu poeta y tu verano Te amaré Te amaré Poeta y tu verano Poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo